Bájate mucho. Si ustedes quieren bajarse. Bájate. 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 Yo no me quiero ir, mi amor. No. Bájate. Bájate. Yo me voy a bajar porque no voy a ir. Yo no sé qué quieren ir. Bájate. Si te gusta, baja. Bájate. 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 Vamos a hablar con mi mamá. Es que su mamá no quiere ir. No. No, no. No, no. No, no. Mira vos. Ya viste cómo te cuida, mamá. Ya viste la cara. Ya viste la cara. Yo no voy a ir. Vájate. 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 Vamos mejor. Voy a hablar con tu mami porque no me gusta que te haga así. Mi hijo dice. Para aportar. ¿A mi hijo le decís? ¿A mi hijo le decís? ¿A mi hijo le decís? No te lo voy a decir. Ahí vos le explicas a tu mamá. Si sale, si está buena. Pero para venir a poner la cara, ¿no? Se quedó. Si se quedó, baja. Se quedó. Ni miedo. Para meterle ahí a Kiche así buena. Pero para dar la cara, ¿no? Ahora que díjote, por favor. Hay que mierda Kiche. Es tu casa. Veas. Veas. Mira tu mamita cómo está barriendo. Mala un. Permiso. Pase. Buenos días, Gloria. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Saludamos. Tuve que quitar las macas. ¿Ah? ¿Ah? Sí, cuando ya le comienza a hablar. Mira. Sí, como usted ya habló con él, va. Sí. ¿Me puedo poner aquí? No, no. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. Ahí está bien. Oye, ¿cómo molestás a él? Que no le guste. Sí, deja estar ya. Día que... Miro yo que anda ahí. A ver que... Que algo... Trae de él. Dejemos eso. Dejemos. Miro. Yo traje aquí a este patojo. Y la Carla se fue para allá a usted. Se fue huyendo. ¿Se fue huyendo? Lo quiso venir. Es que yo le quisiera dar trabajo a aquel para usted. Lo que pasa es que... Pero... Deja que yo hable. Miro no quiere dar trabajo. Uno se está metiendo para que van a llegar las cosas. Yo le digo a usted, si usted le dio permiso. Fique, ahorita lo tenemos ahí. Pues según él, dice que usted le dio permiso. No. No. Todavía no. Él no me ha dicho nada. Sí. Él dijo que ya había hablado con usted. Y todo lo que le dijo la Carla que ya habían venido a hablar con usted. No, la verdad no. Y ahorita se fue para allá que como no quiere venir aquí. Sí, venía con nosotros pero ya no quiere venir. No, ¿por qué le mentís? ¿Por qué le mentís? ¿Por qué le mentís a tu mamá? Porque le mentís a ella también. O sea que tu mamá la mentirosa. Yo no. No, porque... Ahorita mi mamá la mentirosa la está tratando ahí. Sí, cómo va a pensar que... La verdad dice, no sé si ella está ahí yendo a pedir trabajo ahí donde usted. O sea... Bien, llegó. No te dije que iba a ir allá. O sea que usted es la mentirosa. O sea que a mí me quiere dejar mentirosa. Yo no soy mentirosa. Porque la verdad no. Él no me ha dicho en un momento que él va a ir a trabajar allá. Pero allá va a decir que ya le hablamos de ella y usted estaba allá por allá. No. ¿Sabes por qué quiere ir a trabajar donde usted? Para estar con la... ¿No verdad? Para estar más cerca de Carla. Porque tal vez... Mira como ahí está ella. Tal vez por eso quieres ya estar más pegada a ella. Todo así anda más. Todo así anda más. Todo así anda más. Y tocando. O sea, ahí las nalgas. ¿Quién no se deja que la Carla como lo toca atrás de usted? Ajá. No es nada. No me toqué. 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 Porque a mí me estás diciendo como que yo soy una mentirosa. Y yo no soy mentirosa. Y por qué la Carla asegura de que ya hablamos con usted? ¡No! No las calles en las horas. O sea, para todos chorrear. Que no se hagan todo esto. ¿Y si hay en la idea de lo que usted le dijo a ellos allá? ¿Qué? Mira padre. Este. Él me dijo. Ojalá que no van a ir a poner quejas a mi mamá. Y nosotros vamos a ir todos. ¿Sabes? Con el grupo van a poner la queja a mi mamá. No hombre. Usted cae. mi permiso. No, que no han venido, soy sincero. Y mire, ahorita que él, ahorita solito lo dejó, ella se fue huyendo, porque ya se fue, porque sabe que es mentira. Y la cara pillando la permisa, que no, él dijo que con ella iba a trabajar. Dice que si vinieron aquí, ¿por qué no vino ella también? Pues sí, no, aquí no han venido, sea sincero a mí. Y por qué te estás... Vaya a ver, entonces él es el mentiroso. Ay, Díaz Pardojo, ella le está diciendo que saque esta... Mira, todavía nos viven, no sé cómo es, pero mira cómo te estás haciendo. Mentira, 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 ¿sí? Eso no se hace, Crisia. Regáñalo. A mí no me gusta que vas a llegar a ella a decir mentira. ¿Qué tal? Miren qué está pasando otra vez, que va a sacar una moto para estar bien comiendo. No, 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 para llevar a la carne. No, 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 no. Eso le iba a decir a ella también que iba a sacar una moto. Pero yo quería trabajar. Eso soy ya a día, me está diciendo, pero yo no quiero. No, no quiero. Porque la patoja le están metiendo todo esto. De plan? Miren, pues si alguien tiene algo, sin moto, tiene que estar con el ojo. Pero como ella camina de allá para acá, entonces... Si tenemos necesidad de trabajar, tenemos que andar a pie, ¿verdad? Ahora si algún día trabaja porque quiere una moto para llevar a la casa día a día y ir a traerla. No mijo, moto si no, moto yo no estoy sacando, moto no estoy sacando yo. ¿Cómo crees que tu mamá es igual de la rosa? Mira cómo estás haciendo ahorita que son mentirosas, me estás dejando como que yo soy mentira aquí. Y aquí no han venido, aquí no han venido. Aquí no han venido, aquí no han venido. Ya ni siquiera que sirve ha venido. Y aquí no paro un mundo. Ya que le diera trabajo a Willy, no, le hubiera hablado con tu mamá de trabajo. Si tiene trabajo a Willy, anda. A mí está bien que trabajes. Pero no me gusta que la patata está metiendo tanta cabeza. Ella no me está metiendo cabeza. ¿Y por qué ahorita venís con la moto? Bien, bien, bien. Porque ahorita la moto baja con la malga. Es una moto, no, ella no me está diciendo que me sacaron una moto. La patata me tiraba de todo este ojo en el culo. No. Padre. Siga cuidada para que sí. Bien, que bien se estaba, va a dejar. No, no, no. No, no. Aquí no está la mano, no está al lado del culo. No, no está al lado. No, no está al lado. Ya ven. Yo le creo a doña Vete porque es más grande que anda ahí como usted. Yo le creo a ella. Yo sí le creo a ella porque ella es más grande que cambia ahí. Ustedes le van a creer, son mentirosos que están ahí. No cree que doña Vete hace mentira. No, 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 no. En el frente de él, el cucho le tocó la nalga, la jala y él no hizo. Y nada. Y nada. Se la abri y sale. Ay, vas a ver, vos le dices. Ay, no, Cris, ¿a dónde está? Ay, la cara, la cara le va a meter su pantalla. Jola. Hay que jalo vos, hay que jalo vos, le dice él, a ella. Mira, y enfrente de él. Ajá, pues tu padre abandonaba. Entonces, ¿qué? Cuando él no anda y él no se ha dado cuenta cómo es la cara. Si le daba a él, él se va a dar cuenta cómo es la cara. Yo lo hice solo porque se dio cuenta. Ah, sí, él se va a dar cuenta de cómo es la cara. Y esa patoja... Yo no le iba a decir, pero lo voy a decir de una vez. Esa patoja ya le dio agua de calzón a su hija. No. ¿También? Como no lo sabe. Una vez lo encontramos allá en una tienda. Lo encontramos en una tienda y él estaba tomando un fresco. Eso es pobre. Pero era robo y cabal. Ahí lo echó. No. Yo lo fui a traer a la tienda. No. Yo no lo fui a traer, ella no lo va a traer. Te lo dio estapado. ¿Hasta dónde está llegando, Crisia, con esto ya? Pero es que lo tiene así, miren. Y como es robo, le echó un poco de sal. Me imagino. Yo lo fui a traer, lo compré yo. Me imagino. Me imagino. Mira, esa es mentira. Mira, esa es mentira. Es mentira. Ya vio. No, ese yo lo compré yo. Mi mamá me dijo que trajera pruebas, pero yo estoy tomando pruebas. ¿Sabes qué dijo él? Que le va a creer más a la Carla que a ustedes. Ah, sí. Ni modo. Como anda caliente, ni modo va a creer más a ella. Ya vio. Todos lo escutaron en la blusa ahí. Y él nada le decía. Pues sí. Eso es lo que yo ya te dije, Crisia. Si vas a seguir con ella tus mentiras, ya sabes delante. Ellos aquí te van a dar. ¿Cómo te vas a decir? Si te dio permiso para que fuera a pedir trabajo. Pues sí, no le dije permiso. Oiga, mira ya. No, si él sigue de necio y usted dice que no. Pues sí, no te dije que iba a ir allá. Pero, ¿por qué llegaste a decir allá que ya vinieron ustedes dos aquí a pedir permiso? Ya hablaron. Sí, así dijo. ¿Aquí es lo que habían venido a hablar? Y así dijo la Carla también que ya habían venido a hablar. ¿Por qué no tuvo valor de venir? Porque eso es mentira. Sí, lo que saben que es mentira. Ya saben. ¿Pero saben venir? Quiero tenerlo aquí juntito con un hijo. Cuando andaba sacando el carro y lo abrazaba bien. ¿Tal vez ni iban a trabajar o que solo ahí abrazaban las palabras? ¿Este que sale acerca el débil en el marido de Chentota? ¿Sobrino? Ajá, es sobrino. ¿Cuál? Sí, es sobrino. Tenía empresa de familia. ¿Vos querés hacer lo mismo que hacía Huicho con la... ¿Cómo se llama? La que empachaba. Ah, la maría. Ah, yo me iba para la nueva y ellos todos hacían un tuk-tuk. Mucho banano comido. Por eso le digo que la Carla lo quiere inducir a él así. Sí, porque como a Huicho ya le pasó eso. Sí, igual que el Titi ya pasamos eso. Míralo. Ahí sacó la tortilla. La va a dejar embarazada a la Carla. A gustar, a gustar. Y a mí le va a dejar al bebé. ¿Cómo? Vamos a venir a vivir aquí. Ahí que mire él cómo termina esta madre. Si ya él embarazó a la patoja. ¿Qué le dice? Pues que trabaje, que lo mantiene. Porque yo sé, ¿no? No se quiere hacer embarazada. Mira el Titi, ¿cómo anda ahora? No, papá, que la Carla está embarazada. ¿Qué es la Carla con usted? No, hombre, no dije nada. ¿Qué dice usted? No, no lo escuché. No dijo nada. No dijo nada. No dijo nada. Yo le voy a decir algo. La Carla dejó una vez. Ah, esa señora es bien aburrida. Mentirosa. Ah, la está toda mentirosa. De repente a Mario le hace falta. Mentira. Ah, eso es mentirosa. Ah, eso es mentirosa. ¿Qué dijo? De repente a Mario le hace falta que es muy aburrida. Dijo la Carla una vez. Ah, ya vio. No le saca la tarea. ¿De repente? ¿Por qué se dijo la Carla? Me echa mucha mano. Esa, esa, esa. Esto es pasarse un poco abusiva, eh. Esa. Tal vez el pelo se quitó. Este pasó un poco a la Carla. A usted le gusta dos así con su pecho. Y así la quiere tú también. Dejátelo crecer yo. Dejátelo crecer yo. Mira el Titi. Con razón ayer me dijo que el Titi se iba a crecer el pelo. Que lo deje crecer. Y si lo iba a mandar a colochardo. Sí. Permanente. Permanente. ¿Cómo cree usted que se miraría este con el pelo largo así? ¿Cómo le gusta más con usted? ¿Así o con colocho? Mmm, así. ¿Cómo le gusta el Titi? ¿Cómo le gusta el Titi? Así. ¿Ya viste? Mi hijo. Agarra la onda. Agarra la onda. Pues sí, ya te dije, Cristian. No quiero que... Deje de tocarme este. Pero no sé lo que estoy hablando con mi hijo. Ya pegastele a tu mamá, hombre. Ya, pero él tiene la culpa. Él tiene la culpa para que deje estar enojada con él por mentiroso. Ya te dije, Cristian. Por favor, déjate de ir a decir tanto mentiroso. Que quede claro, entonces. Si vos vas a andar detrás de la cama, es problema tuyo. Si no me le aviso. Porque chance ahí. Ahora si él quiere, sin andar ganando, que le dé. Pero yo no me comprometo que si quieren. Tal vez que algo no desea. Sí. Pero a mí la palabra. Ya que eres hijo único. ¿Suy o no? Sí, no. Son dos varones. ¿Ella quiere hablar con la Carla? Son dos varones. Son dos varones. Son tres hijos. ¿Sabes qué tal le cae a la Carla también? A la muchacha. No se la van a agarrar ellos, sino vos. Pues sí. Como le dije, no soy yo que me duermo con ella. Pero... ¿Sabes lo que dijo él también? De todas formas, yo voy a vivir con ella. No va a ser mamá. Pues sí. La cama, si yo le digo que... Es igual que ella. A mí no es el hombre de su suegra. Ahí está en la casa. Habla mal. No, eso es lo malo. Que habla de su suegra. Y entonces él no está bien. Lo que yo le digo que no está bien. Porque si de verdad, cuando alguien quiere la cena. Si no le hablo, no voy a hablar mal de ella. Porque si no le hablo. ¿Sabes lo que pasó ella a la suegra? No, eso no está bien. Está malo, ¿ah? Sí, está malo. Que sea como sea, pero eso... Al menos que no puede ser. Si él fuera tu hijo, ¿qué consejo le dieras? Que fuera tu entelada. Ah, que no. Que fuera tu entelada. Que fuera tu entelada. Y yo agradecería la gloria. Pues quédate una buena mujer, no una mala. La que sí. Ya ves, estás oyendo. Porque ellos han visto que lo que hacen. Uno se da cuenta de todo ahí. ¿Señor Gloria? No te engasaste, sí. Ni, ni... En frente de tu cara se lo pagó. Te das consejo a su hijo, ¿ah? Usted no levanta el espíritu. Bueno, él ni siquiera... Sí, eso es lo que yo le digo. Que no me gusta que andas siempre. Más bien le ponen al lado de él también. Sí. Eso es lo que... No me gusta que él me lleve a hacer mentira ya. Eso es lo que a mí no me gusta. Eso es lo que a mí no me gusta. Eso es lo que a mí no me gusta. Que yo no te juro. Yo no voy a hablar sincero. Mira mamá, yo voy a ir a trabajar a tal persona y ya. Yo voy a Doche. Gloria. No. Ese va a ser como... Ese va a ser como González. Como no. Pues puede. Vos tenés que hacerle caso a tu mamá. No andas con la patoja. Es igual a ella. Cambia a Doche por otro, mamá. Ah. Mala onda que Doche. Ay, si yo cambio eso es diferente. Porque yo voy a cambiar a marido y él también va a cambiar. No. Tiene que ser diferente. No, pero es que estoy teniendo que... No, él no va a cambiar. El señor te está diciendo que no. O sea, el mucho dice que cambia a Doche. ¿Por qué no le luce Doche o qué? No, no, no. Porque es gordita. Él merece un hombre así como uno o así. Pero lo estoy diciendo yo. Pues no. Usted está loco. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por alguien. Como él dice. Como yo, de repente le está tirando ya a usted. ¿Sí? Como que se le está enseñando a ella. Sí. No, él está conseguiendo. No, no, no. Como si quiere decir que me está ofreciendo. Ajá. Es cierto. Está tirando el bocado. Está tirando el bocado. Está tirando el bocado ese caso. Ustedes ya lo vamos a dar tan fácil. Sí, él piensa que ya ahí. Y si aprovecha porque hay el dos. No. 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 El cuate anda haciendo un maldado acá. El cuate. Está chupando. Está ahí en el cruce lo vi yo. Es cierto. No, lo deje. Lo deje tomar en los cuerdos y dice que está guapo. Yo quiero también preguntarle una cosa. Más que todo un chisme que el titi anda diciendo. Pero en el siguiente video. Venga, podemos enfocar aquí.